Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Dax. Sí, otra vez aquí en Far Cry estamos y vamos a ir a tomar otro puesto y ahora os voy contando. He pensado en hacer otra serie de Far Cry ya que no he subido mucho. La serie consistirá en ir tomando todos los pueblos y ir haciendo todas las misiones, que es lo que me queda. Y ya está, lo veáis. Anda, hijo. Estoy bien. Bueno, vamos a ver qué sale en este. Ya que me queda bastante. Creo que llevo 11 poblados de eso. Y son 34. Y vamos a ver qué nos encontramos allí. Estamos a 130 y tantos metros. ¿Qué hace el tío acá? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Bueno. Tú haz lo tuyo, ¿eh? Relájate. Mudrían en el hormiguero. Relájate. Estamos llegando. Pero desde aquí no se verá nada para lo disparar. Mierda. No quiero armar parillas. 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 Venga. Perdón por ese olvido. Vamos allá. Llegamos. Estoy tratando de Voy a pillar un buen ángulo para que no me vean Uno Que yo vea Dos, tres, cuatro Cuatro Pero habrá más Debe haber más Vea, ya hay otro, ya hay otro Cinco Vamos a marcarlos todos antes de nada porque Ahí Cinco Me quiero quitar primero los de arriba Que son los que te ven, los de abajo me dan igual Pero vamos a ver si hay algún animal Si hay un animal Que sea un tigre o un oso o algo de eso, por favor Un oso Eso o un oso Por cierto, ya tengo todas las armas Ah, venga Vamos, osito por ellos Al ataque Os al ataque Mierda Que cagado Que cagado Uno menos O no se habrá matado a alguien Ojalá Estos tíos son unos pesados con el coste en molotov Venga, adiós Venga, adiós Para tu casa Espero que el otro no me... Dentro de la moral Adiós Pule Pues... Pues ya está Ya me lo intentaré haciendo el cuchillo Que como mola Mil cimientos No están detectadas Eso... Vamos a cojar la piel del oso Que no está barata Un carabitito Lo tengo aquí Para mí A ver... Bueno, yo creo que lo voy a ir dejando de aquí Espero que os haya gustado Like, favoritos Y hasta luego